Pues, arrancando la semana con el pie derecho, a quien sazonarte nos gusta empezar muy bien, así es que nosotros arrancamos con mi querida Genevieve, que está en la casa. Gracias. Hola, Gene. Ya no podemos ya el beso, el micrófono. No, ya. Mira. Así nada más. Estamos estrenando micro, ¿ya vieron? Sí. Presumiendolos. Están padres, ¿no? Alta de tecnología. ¿Cuál prefieres tú, esta o la otra? No, este me gusta. Está muy cómodo, ¿no? Me gusta, me siento un poquito como tipo Star Trek, pero bueno, aquí estamos. I am your father. ¿Ah, verdad? Ahí va. Oye, Gene, cuéntanos qué nos traes para el día de hoy. Mira, hoy vamos a hacer una deliciosa sopa. A mí lo que me encanta de la sopa, Dori, más estas sopas que te traigo, es que con un solo plato podemos tener toda una comida y honestamente, no solamente una entrada, estas sopas honestamente sí pueden ser toda la comida deliciosa. Completa. Este es de jamón y chicharos, a mí me fascina, bueno, que lleva un montón más, pero está muy sencilla. Oh, my God. Yo les voy a decir los ingredientes que lleva esta receta. Para que no tengan casita, vamos a utilizar aceite enerosol para cocinar. Además, una cebolla picada. Una zanahoria picada. Dos dientes de ajo picados. Un poro picado. Un tallo de apio picado. Dos cucharadas de perejil fresco picado. Una papa pelada y en cubos. 75 gramos de jamón magro cocido en cubos. Medio kilo de chicharos frescos cocidos y congelados. Y, oh, no, no, espérate, o congelados. Media cucharadita de una mezcla de tomillo, laurel, romero, clavo, estragón, albahaca y mejorana en polvo. Las famosísimas hierbas provenzal, ¿no? Esas mismas. Luego, además, cuatro tazas de caldo de verduras con poca sal. Dos tazas de agua. Tres hojas grandes de lechuga que estén finamente picadas. Dos cucharadas de crema baja en grasa. Así es. Y, además, bueno, sal y pimienta al gusto. Lo que me gusta de esta sopa, hablando de gustos, es el contenido de sodio realmente reduce porque tiene ya tantas verduras que solita se condimenta. Y, además, sazonas con hierbas de olor, cosa que me tiene feliz. Y otra cosa que me encanta es que también muchos de los ingredientes, mi dore, son cosas que podamos tener en el refri. Por ejemplo, el jamón, y digo, y se conserva muy bien en el refriador o en el congelador. Entonces, igual no es para esos días que uno ya no sabe qué hacerle a la familia. Y, aparte, sirve para todo, Jen. Exactamente. O sea, puedes comer con esto, así de, no, sentarte a comer. Y también puede ser la cena. Y luego hay mucha gente hoy en día que ya no se toma tanto tiempo como para comer. Exactamente. Que porque no les da tiempo. Exactamente. Y al otro día también es deliciosa. ¿No? Me encanta. Igual también. ¿Sabes qué me gusta? Y vamos. Vamos a coser los ingredientes. Hasta ahorita llevamos cebolla, zanahoria, ajo y poro. Ahorita vamos a poner ahora el apio. Ahí vamos con el apio. Vamos con el apio. ¿Qué quieres? Próximo. Esto, esto sí se puede congelar. Nada más que yo le recomendaría, si lo van a congelar, no le pongan los chícharos. Exacto. Porque entonces a la hora de recalentar va a ser un relajo. La otra es la papa, tampoco se la pondría, porque la papa a la hora de congelarse, el almidón, pues se hace babosa. ¿Para qué no le echen la papa? Se hace babosa. Exactamente. Eso es también lo que me gusta para esa sopita y lo he probado y eso sí se puede congelar muy bien. Echale un poco de arroz. Anda, arroz en vez de papa. Arroz en vez de papa, igual también se puede congelar mucho mejor. Sabe más delicioso y no tenemos ese problema de la papa. Ahora sí, venga la papa. La papa, ahí vamos. Echamos la papita. Un poquito más de papa. Ahí está. Que eso es lo que más se demora para cocerse, Dore, porque ya el jamón ya está cocinado. Ya está cocinado. Entonces, honestamente, todo lo demás ya en dos patadas ya está. Claro. Ahora lo que voy a echar es el perejil y las hierbas de olor para que vaya agarrando saborcito. Bueno, estas hierbas. Y esto sí le da la diferencia. Es totalmente, totalmente. No hay nada como sazonar con... De hecho, una de las primeras... Mira el color. Qué lindo. Cambia, ¿no? Una de las primeras reglas en la gastronomía es saber utilizar las hierbas. Es importantísimo. No, es muy importante y también lo que me encanta de esta receta es, por ejemplo, si te gusta mucho más el romero, por ejemplo, otras de las especies, igual también podemos jugar un poquito y echarlo un poco más. Claro. De una hierba. De una hierba. Sí. Bueno, ahí está. Ahora sí me regalas el caldito. Ahí vamos con caldo. Vamos a aventarle un poco de caldo porque finalmente la lechuga y el chicharro ya es más fácil. No, llégale, llégale. ¿Más? Sí. Va. Estaba limpiando mi cuchara. Ahí seguimos. Aprovechando tu chorrito, ahí está. Perfecto. Y aquí... Ahora sí. Hoy usamos caldo de pollo, pero también podemos usar un caldito de verduras, también es igual. Claro. Es más, hasta podría ser con agüita y sazonadito porque tiene tanta cosa... Exactamente. Que hasta solito sale el sabor, ¿no? Bueno, y ahora vamos a dejar que hierva y después le agregamos los chicharos y la lechuga. ¿Estoy bien? Exactamente, porque los chicharos también no... es una de esas verduras que a mí no me gusta muy cocida. ¿A ti? Sí, a mí tampoco. Oye, cuéntanos de este libro de comida saludable que yo, bueno, me puede fascinar, mi querida Jen. ¿Dónde lo encontramos? ¿De qué se trata? Para la gente que no lo conozca. No te cuento, mi Dore. Ese es el libro de comida saludable en un solo plato. Es uno de los nuevos libros de Reader's Digest México que está en nuestro sitio selecciones.com. Y lo que me encanta es que hay más de 100 recetas de platillos saludables, de comidas, de cosas a hacer para el almuerzo. Entonces, honestamente, más que nada, bueno, nada más una sola casualita para lavar ya cuando acabemos todo esto. Entonces, sí, es uno de esos platillos fáciles, deliciosos, nutritivos. Bueno, completito. Maravilloso. Ya saben que Selecciones es de confianza. Selecciones tiene siempre las mejores recetas. Y yo les invito a que visiten su página selecciones.com. Y siguen todos los libros porque además de este de comida saludable tienen un montón que son divinos. Y este me fascina porque sí, no hay ni un solo platillo que digas ahí a todos están deliciosos. Pasen, visiten el foro. Tienen un foro muy padre. Y este, pues nada, gracias Jen. Muchísimas gracias por tus deliciosas recetas. Gracias por venir. Gracias por estar aquí en Sazonarte. Vámonos un corte, no se vayan, regresamos con más aquí. Gracias Jen.